Cintia Barreta, me van a colgar, si no cierro mi entrevista con Daniel Salaverri, está en Palacio, ¿saben lo que está pasando? Que los congresistas, Daniel también puedes ver las escenas en vivo, los congresistas de la Comisión Lavallato pronto llegarán a Palacio para interrogar como se debe, yo sí creo esto en el debido proceso, tienen que interrogar y ojalá el presidente Kuczynski aclare todas sus contradicciones, sus omisiones, como ha dicho bien el vocero oficial de Fuerza Popular. Vamos a ver qué sucede, Cintia Barreta nos trae todo el reporte, adelante Cintia. Sí, efectivamente, milagros, porque aquí ya estamos a la expectativa en los exteriores del Palacio de Gobierno a la llegada de la Comisión, los integrantes de la Comisión Lavallato, no solo la presidenta, sino también los cinco integrantes titulares, te comento que a primeras horas de la mañana lo que ha sucedido aquí en la Plaza de Armas es que todos los accesos completamente han sido cerrados. Miren ustedes, han colocado aquí estas rejas verdes, incluso por el ingreso de desamparados, que es usualmente por donde llegan, por ejemplo, no solo la Comisión Lavallato, sino también veíamos ayer llegar por este ingreso de desamparados al fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Lo que ha sucedido hoy es que a primeras horas de la mañana todo ha sido completamente cerrado, incluso están restringiendo en estos momentos el acceso de la prensa, nos están pidiendo que nos movamos de aquí, es lo que están solicitando aquí la Policía Nacional, pero lo cierto es que ya faltan breves minutos para que lleguen los integrantes de la Comisión Lavallato. ¿Quiénes se saben que van a venir hasta aquí a Palacio de Gobierno para iniciar este interrogatorio sobre los vínculos que tendría el presidente con la empresa Odebrecht? Lo que se sabe es que va a llegar la presidenta Rosa Bartra, así como también el vicepresidente de la Comisión Lavallato, el señor Morales, además de esto la congresista Karina Beteta, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, Mauricio Mulder, también Gilbert Violeta, quienes son los que se van a acercar. La novedad es que ya han precisado que van a poder llegar aquí utilizando sus aparatos electrónicos como celulares y tablets, y además también van a llegar acompañados de sus asesores porque ese permiso ya ha sido dado. No se especula que esto va a ser bastante larga la jornada porque serían entre cien preguntas la que tendría que responder el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. A estas horas de la mañana entonces es el movimiento que tenemos desde la Plaza de Armas, lo reiteramos, los accesos están cerrados, incluso los negocios también están reclamando porque el acceso por Junín y Desamparados está completamente restringido a estas horas de la mañana, Milagros. Muy bien, Cintia, muchas gracias por este reporte, por supuesto, vamos a volver contigo en cualquier momento. Gracias por esto. Ahora nos vamos al Congreso. En el Congreso está Igor Malca. Adelante, Igor. Hola, Milagros, ¿qué tal? Efectivamente ya están llegando algunos parlamentarios. El primero integrante de la Comisión Lavallato es Víctor Ángel García Belaúnde. Él acaba de ingresar y también está Jenny Vilcatoma porque ella va a insistir en participar en esta diligencia de la Comisión Lavallato que en unos minutos nada más sus integrantes van a salir por aquí, por la puerta principal del Palacio Legislativo, van a dirigirse hacia el Girón Junín para caminar las cuatro cuadras que separa Palacio de Gobierno de este recinto parlamentario. Son nueve los temas que van a abordar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entre ellos, bueno, pues está la participación del proceso de concesión, como se sabe, de Olmos y también, pues, todo lo que tiene que ver con los decretos supremos que permitieron el acceso a la carretera interoceánica. Acaba de llegar Rosa María Bartra, que es la presidenta de la Comisión, también en Lavallato. Vamos a escucharla. ...de la Comisión aquí en el Congreso de la República y vamos a hacer unas coordinaciones preliminares, instalar la sesión y luego nos vamos a ir caminando efectivamente. Vamos a instalar la sesión. Sí, 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 es un acto en realidad bastante sencillo. Bueno, parte del procedimiento de rutina y luego nos vamos a constituir a la... Nosotros vamos a evitar pronunciarnos al respecto porque en realidad pensamos que lo realmente importante es que el presidente hoy día colabore y hacemos votos porque los proyectos por los cuales vamos a hoy día tener esta participación del presidente son proyectos importantísimos para que se esclarezca los casos de interoceánica sur, interoceánica norte, trasvase Olmos, irrigación Olmos, la central hidroeléctrica de Chac, ya rutas de Lima y una serie de proyectos que investigamos y en los cuales ha tenido participación el presidente y o sus empresas. Entonces, creo que lo sustancial va por allí, más allá de los detalles con respecto a si los celulares o si los equipos. ¿Van a participar los miembros titulares de la comisión? Van a participar los miembros titulares de la comisión de acuerdo a lo que ha establecido Palacio de Gobierno. Por eso decía que más allá de los detalles, pensamos que lo sustancial son los proyectos. En el Palacio de Gobierno se ha criticado esta difusión de formación de la UIF, dice, deslizan la posibilidad que ustedes los hayan filtrado y señalan que se vulneraba el derecho del presidente. Ningún derecho del presidente ha sido vulnerado, nosotros lo venimos invitando desde hace siete meses. Son siete meses que el presidente conoce en estricto detalle todos los temas por los cuales vamos a preguntarle. Entiendo que tiene un abogado contratado por el Estado peruano para su defensa. Acá se va a respetar estrictamente el derecho de defensa. Ahora, con respecto a la filtración, condeno todo tipo de filtración, todo. Condeno que la Fiscalía filtre diariamente todas sus diligencias. Así que más allá de la filtración de este documento sobre el cual nosotros vamos a investigar, creo que lo sustancial es qué contiene este documento y por qué es de relevancia para que el país la conozca. Además, debo señalar que la comisión ha tomado el procedimiento reglamentario y este documento tiene levantamiento. Es absolutamente cierto todo lo que está diciendo la presidenta de la comisión, Rosa María Bartra, se está enseñando al reglamento, van a ir caminando, Gisela. Es como uno, es bien simbólico todo esto, es el enfrentamiento, el parlamento. Bueno, hay que poner música, ¿no?, a cuando vaya esto. ¿Tú te imaginas la foto, no, Gisela, mañana? Me parece muy bien lo que están haciendo, es un enfrentamiento de poderes. Y ahora se encuentran en el Palacio. ¿Qué pasará? Para eso está Fuego Cruzado. No hay cuña con Fuego Cruzado, pero yo quería presentarlos a mis... Gracias. Gracias. Gracias.